Este mensaje es directamente para las autoridades, concretamente para el jefe de la policía y para Diego Pesqueira, para que el caso de Wilkin, Medina, no quede como lo están tachando como un simple delincuente. Primer argumento, deben ir a una casa y entrar a una casa con una orden fiscal, no tenían ninguna orden fiscal, por lo tanto, ¿qué pasó? Ahí llegó Pesqueira. ¿Qué pasó? En ese caso. Segundo argumento es entrar a una vivienda y entrar con armas en mano, ya desde el camino venían disparando, de forma tal que los vecinos, todo el mundo tuvo que esconderse y cuando llegan a la casa precisamente, tenían todo identificado con armas en mano. Era una guerra que iba. Tercero elemento, ametrallar a Wilkin dentro de la casa en presencia de sus padres y con un niño ahí. ¿La sangre está todavía? Por lo tanto, que vengan a ver qué pasó. No hubo ningún intercambio de disparos, como ellos dicen, que lo esperaron después con, en ese caso, la gente discarmada. Todo mentira, todo, en este caso, bulto por parte de la policía. Cuarto elemento, llevase el cadáver en un motor y desde cuándo la policía tiene autorización para llevarse un cadáver en un motor. Oh, pero ven acá y desde cuándo esto es posible. Sexto, hacer un expediente, un expediente a única y exclusivamente a imagen y semejanza, que no cambia absolutamente nada el estilo que hace siempre la policía, narrando ellos lo que quieren narrar única y exclusivamente. Sexto, no quieren dejar de verle el cadáver. ¿Y por qué? Es un ciudadano, es un dominicano. Por lo tanto, además, además, el primer argumento que es fundamental para nosotros es, pero ¿cómo es posible que antes de usted, Diego Pesqueira, del jefe de la policía, hablar, que vengan al lugar, que bajen allá al lugar y que escuchen a los vecinos? Y apuesto que los argumentos que han presentado, todos se les caen. Nosotros solamente pedimos, hay una frase que los policías que mataron a Wen, que dijeron dentro de la casa, el trabajo está hecho. Por lo tanto, hay unas intenciones, hay alguien pago, que investiguen a los policías, antes, en este caso, de cualquier cosa y nosotros no estaremos tranquilos. Por lo tanto, argumentos por los cuales nosotros hoy, esta tarde, vamos a dar a conocer a la opinión pública de que la policía está mintiendo, como miente siempre en estos casos.